Con el rumor de las olas, Cádiz susurra tu nombre, y con sal de la mar te corona, en la fe de nuestros corazones, que en la Alameda del Cielo, todos los santos te aclaman, la reina del mentidero, madre del Carmen coronada. Guarda bien bajo tu manto, el fervor del barrio que te envuelve, la pasión de quien te quiere, y el anhelo del necesitado, duermen en tu escapulario, un rosario eterno de plegaria, el consuelo para tantas almas, y la fe del pueblo gaditano. Con el rumor de las olas, Cádiz susurra tu nombre, con sal de la mar te corona, en la fe de nuestros corazones, en la Alameda del Cielo, todos los santos te aclaman, la reina del mentidero, madre del Carmen coronada. Tu semblante es la alegría, y el compás que nace en esta tierra, el color de la Alameda, y la brisa de nuestra bahía. Cádiz se rinde a tu planta, y ante tu grandeza se arnodilla, porque en ti se refleja la orilla, de los mares de amor que derrama. Con el rumor de las olas, Cádiz susurra tu nombre, y con sal de la mar te corona, en la fe de nuestros corazones, y en la Alameda del Cielo, todos los santos te aclaman, la reina del mentidero, madre del Carmen coronada. La reina del mentidero, madre del Carmen coronada.